Subimos, subimos aquí, mira. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Muy bien, cuidao, eh! ¡Ota! ¡Vente! ¡Qué contento! ¡Qué contento! Bueno, ahora que ya tengo vuestra atención, que ya tenemos vuestra atención, voy actualizado sobre la campaña. Como sabéis, Bus es uno de los últimos rescates, le prometimos que iba a correr mucho. Veloz como un rayo y lo hemos cumplido. Llevamos el 20% recaudado del total de los 60.000 euros que tenemos que recaudar antes del 31 de enero para el segundo pago de la finca. Es muy importante, de verdad. Muy importante porque sabéis que aquí estamos en una situación muy vulnerable. Ya nos desahuciaron de una finca. Los animales no están bien. Están entre barro. Cuando llueve están en recintos pequeños. Están pasándolo mal. Muchos de nuestros abuelitos, Gus, por ejemplo, pues vive en casa conmigo. Como ha habido Carmen, como ha habido Cleta, como ha habido Nieves, las puertas de mi casa siempre están abiertas cuando un animal lo necesita. Pero no podemos más. No podemos más y es que no es justo para los animales. Los animales merecen un sitio mejor y merecen que les sigamos apoyando y que nos sigamos ayudando y que cientos de vidas más se salven. Y no solo los animales, sino también lo merecemos las personas que tenemos empatía y sensibilidad con los animales y las personas que como por Gus se lo encuentran medio muerto en la calle y quieren darle un futuro mejor. Llevamos el 20%. Os lo pido en su nombre. Os lo pido en mi nombre. Tenemos que recaudar ese dinero y tenemos que hacerlo rápido porque tenemos que salir de aquí. Tenemos que seguir ayudando a los animales. Estos animales que ya están aquí, como Pablito, que los rescatamos de las riadas del 2015, están amputados de una de sus piernas. Merecen un lugar mejor. Merecen un lugar más amplio. Un paraíso. Merecen, o sea, tener la vida que el mundo les ha negado. Sé que tenéis corazón para los animales. No lo habéis demostrado. Y sé que estáis ahí con muy poquito cada uno porque al final conseguimos las cosas, aunque no lo creáis, con pequeñas donaciones de muchísimas personas. No hay nadie que ponga muchísimo dinero ni nos ayude si no sois vosotros quienes igual no llegáis a final de mes o quienes tampoco tenéis muchas facilidades, las que en vuestro corazón también tenéis un hueco para los animales más vulnerables. Tenéis toda la información abajo para donar. Albizum, que es donación a ONG, 02167, y vamos el 20%. Os lo pido, por favor, porque es una preocupación más añadida, es una preocupación más y tenemos muchas preocupaciones. Tenemos mucho trabajo, llevamos mucho trabajado en el nuevo santuario, muchísimo dinero invertido en el nuevo santuario. Y cuanto antes lo recaudemos, antes se quede ese dinero ahí para poder pagar el 31 de enero, antes podemos centrarnos en nuestro verdadero trabajo, que es ver de qué manera podemos ayudar más y mejor a los animales. Os envío un fuerte abrazo y corazón os lo envío yo, os lo envío el dulce Pablito, os lo envío este niño que me vuelve loca, entre él y los gatitos me vuelven loca todo el día en casa. Pero es el motor para seguir él y todos los que hay aquí. Que os queremos mucho, por favor, con lo poquito que pueda cada uno, lo necesitamos. Tenemos que llegar a los 60.000 euros, así que muchas gracias.